Bueno, señores, hemos iniciado lo que es el grupo A2 y tenemos en los primeros participantes que es Shelke y Slow versus Gastón Ferro. Así que vamos a ver qué tal, cómo les va. Ambos están buscando lo que es un pase a lo que es la siguiente fase de este torneo. Ayer tuvimos lo que era la eliminatoria del grupo A1. Así que vamos a ver cómo les va a estos muchachos. Y pues nada más decirles que gane el mejor. Muy bien. Ahora vemos que ambos están tirando lo que son. Bueno, ambos han mostrado, mejor dicho, por lo menos más de cinco cartas. Vemos que han puesto en el lado de Shekel, perdón, los murciélagos, la bandida, el mago eléctrico, el minero, el stat y los duendes. Así que veremos qué más van a poner. Ha puesto lo que es el P.E.K.K.A. Imagino que va a poner tal vez al mago eléctrico, me imagino. Pero allá del otro lado viene lo que es otro P.E.K.K.A. Así que vamos a ver quién ganará P.E.K.K.A. contra P.E.K.K.A. Pero vemos que viene lo que es un golem de hielo. Bien. Bien, como les había dicho, el mago eléctrico está atacando. Y pues un rayo. Un minero está allá atacando la torre del lado izquierdo. Y pues está bastante parejo, la verdad. Mil, mil ciento noventa y... Bueno, mil setenta dejó su torre contra mil quinientos setenta y ocho. Bueno. Estas batallas van a estar bastante difíciles, la verdad. Falta un minuto para que termine. Y este montapuerco por lo menos va a pegar una vez nomás. Ese P.E.K.A. Pues... Bueno, el montapuerco no pudo hacer nada contra ese P.E.K.A. Bueno, P.E.K.A. contra P.E.K.A. Vamos a ver quién va a lograr defender. Vemos que el veneno está haciendo bastante efecto. Y está atacando lo que es ese mago eléctrico. Bueno. Está a punto casi de destruir la primera torre. Por lo que puedo ver, quizá esto va a quedar un uno cero. Vemos ese P.E.K.A. Y bueno, esto está bastante difícil. Pero este montapuerco logró pegar una vez. Espero que este torneo... Mejor dicho, este grupo... Pues esté bastante interesante. Porque la... En el grupo uno, pues... La verdad que... Estuvo bastante bueno. Muy reñido en esas batallas. Y bien... 354 tenía. Ahora ya casi tiene 300. Pero... Se viene la contra. La verdad, se viene la contra. Vamos a ver si logra defender muy bien. Este montapuerco... Y pues... 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 ¡Uuuh! ¡Correcto! La primera victoria... Es para... Eh... Gastón. Y como les dije, iba a quedar un uno cero esto. Y bueno, tenemos entonces el primer duelo. Estamos en el siguiente duelo. Eh... Ahora tenemos a Eric versus... Eh... Caspar. Vamos a ver. Ambos han tirado lo que son los mineros. Y pues... Veremos... ¿Qué es lo que va a pasar en estos momentos? Muy bien. Vemos que ha puesto lo que es... El tronco. Y esta bandida ha logrado tocar a ese mago eléctrico. Muy bien. Ahora ha puesto lo que es el... Eh... El caballero. Pero aquí viene la Valkiria... Defendiendo lo que es la torre... De... De Gaspar. Este montapuerco va con todo. Pero la torre infernal... Se va a encargar del pobre montapuerco. Ambos han mostrado... Cinco cartas. Todavía faltan tres. Vamos a ver qué sorpresa nos pueden dar. Y ese minero nuevamente atacando. Pero... ¿Qué es lo que puso? No. Creo que es la bandida. Muy bien. Viene la bandida. Eh... No sé. Tal vez ponga el ejército de esqueletos. Vean. Imaginé. El ejército de esqueletos. Tal vez tire un tronco. No. Bueno. Viene lo que es la bandida atacando. Pero... El mago eléctrico defendió muy bien. Y allá viene el minero atacando del otro lado. Está atacando... Eh... Buscando lo que son los dos lados. Vamos a ver tal vez cómo le va con esta estrategia. Viene el montapuerco atacando ahí. Esa torre infernal. Uh... Este montapuerco lo dejaron solo. Pero tal vez va a lograr tocar una vez más. Y dejó con mil seiscientos catorce esa torre. Viene el dragón infernal. Ahora ambos les falta mostrar dos cartas. Que pues de momento no sabemos qué es lo que pueden tener aún. Ese mago eléctrico. Y el dragón infernal no pudo hacer nada contra la torre. Eh... Duelo de bandidas. Me imagino que va a ganar la bandida de Gaspar. El ejército esqueleto se está encargando del mago eléctrico. Está bastante reñido. Bastante parejo. Viene lo que es el... El minero atacando de nuevo. La valquiria está defendiendo. Y ha dejado con mil cuatrocientos... Mil cuatrocientos cuarenta y seis. Si no me equivoco. Va lo que es el dragón infernal. Imagino que va a poner de nuevo la torre infernal. Lo que es Eric. Y pues... El monta puerco atacando la torre infernal. Esa bandida va a tocar la torre. Y pues está bastante parejo. Definitivamente está bastante parejo. Y lástima. Ese caballero no logró tocar. El veneno se está encargando. Esto señoras y señores. Se está poniendo interesante. Y ha dejado la torre con seiscientos cincuenta. Está pues mil treinta y ocho. Que tiene la torre izquierda de Eric. Y pues... Un final de infarto. Viene el dragón infernal. Viene el monta puerco. Pero el mago eléctrico está defendiendo bastante bien. Muerte súbita. Señoras y señores. Estamos en los últimos tres minutos. Recordemos que la batalla amistosa son de tres minutos. Este tronco logró tocar. Va la bandida. Viene de nuevo el minero. Viene el veneno. Los ejércitos de esqueletos no lograron hacer nada. Creo que esta batalla está casi definida. Cincuenta y cuatro. Con un tronco. Esto bueno. Las flechas. No hubo necesidad del tronco. Las flechas. Y bueno. La siguiente victoria fue para... Para Eric. Estamos en el tercer duelo. Ya se podría decir que es la segunda ronda. Ahora tenemos Eric versus Chelke. Eric que viene de ganar. Y Chelke que viene de perder. Así que veremos. Si Chelke logra... Llega a perder. Pues definitivamente quedaría eliminado de pasar a lo que es la final del grupo A2. Ha tirado el barril de duendes. Ese dragón. Bebé dragón. Pues está... Defendió bien. Y viene... Vienen la... Bueno. Esos duendes y el bebé dragón. Pero el mega caballero. No sé con qué va a defender. Ha puesto la bruja nocturna. Y pues... Esos murciélos van a hacerle mucho daño a ese mega caballero. No logró pegar. No logró pegar el pobre mega caballero. Bueno. Por lo que vino, pues logró pegar. Ha puesto un recolector de elixir. Si lo sabe manejar bien el recolector de elixir al final, pues... Va a ser un super... Bueno. Tal vez un buen contraataque. Ha puesto al golem. Bueno. Ahí le tiraron la bola de fuego. Ese recolector de elixir está casi a punto de... Ya de... De morir. El tronco logró matar a la princesa. Y ahora veremos qué viene. Bueno. Ha puesto la torre infernal. A Eric le falta mostrar una última carta. Esa pandilla de duendes está haciendo mucho daño. Pero el golem... Bueno. Por lo menos los golemitos van a atacar bastante. Le está dejando la torre exactamente. Por lo menos a mil se la tiene que dejar. Mientras que Cherkel tiene con a mil trescientos diecisiete su torre. Pero bueno. Quedó a mil ciento veinticinco. La princesa atacando. El bebé dragón... Pues... Va por la torre derecha. Ambos están tocando lo que son las torres derechas. Ese bebé dragón logró tocar por lo menos dos veces. Una vez más. Sí señor. Y viene el barril de duendes. Pero ese tronco. Muy bien puesto ese tronco. Ambos han mostrado todas sus cartas. Y pues veremos cómo se defiende ahí el mega esbirro. Pues está haciendo muy bien su labón. Ha puesto al mega caballero. Está bastante reñido. De momento está perdiendo Eric. Pero viene el... ¿Cómo se llama? Mega caballero y la princesa. Y se está defendiendo con la torre infernal. Está bastante parejo nuevamente. Estos duelos están bastante parejos la verdad. Y vemos. Ha tirado una bola de fuego. Ese mega caballero hizo bastante daño. Pero el pobre mega caballero viene solo la verdad. Y... Pobre duendes. Y esto parece que se está volviendo interesante. Está a punto. Sí señor. Destruyó la torre. Y parece que tenemos una victoria por parte de Eric. Y pues si no me fallan los cálculos. Está clasificado a la ronda final. Pero bueno. Todavía faltan más duelos. Y bien. Tenemos. El duelo de Gastón versus Gaspar. Gastón que tiene ya lo que es una victoria. Y Gaspar pues aún está buscando su primera victoria. Y ambos pidieron. Bueno. Creo que Gastón fue el que pidió el entrenamiento. Bueno. Así que veremos quién va a ganar al final. Bueno. Vemos que ha puesto el golem de hielo. Y contra la princesa. Y viene lo que es la pandilla de duendes. Y no menos que tal va a tirar los montapuercos. Bueno. Gastón viene con el montapuerco. Todavía le faltan dos cartas que mostrar. Pero ese tornado. Hizo que el montapuerco activara la torre central. Bien. Vemos que viene la princesa. Está atacando bien. Ese mago eléctrico. Logró tocar una vez. Pero la pandilla de duendes. Viene atacando muy bien. Los murciélagos. Viene ese barril de duendes. Bastante bien. De momento. Está ganando Gaspar. Este es el cuarto duelo del grupo A2. Vemos que viene una pequeña combinación. Del golem de hielo. El mago eléctrico. Y los duendes. Pero. No lograron llegar ninguno de ellos. Está defendiendo muy bien Gaspar. Gastón. Pues también hizo muy buenas combinaciones. Y le falta mostrar dos cartas. Aún. Bueno. Ambos están. Me imagino que están recolectando. Lo que es el elixir. Y viene ahí atrás. La princesa con. El golem de hielo. Viene el barril de duendes. Ese está. Hizo que. Murieron ese barril. Ese barril. Viene el montapuerco. Pero ese tornado. Está. Pues. Hizo que el montapuerco. No llegara. De momento. Sigue ganando Gaspar. Que sería su primera victoria. Pero bueno. Aquí todo puede cambiar. Definitivamente. Va la princesa. Viene ese barril de duendes. Se está atacando muy bien. Y creo que pegó una vez. Viene el golem de hielo. Viene el montapuerco. Va a poner el tornado. Va a tener que defender. Pero el montapuerco. Yo lo logró. Uh. Estuvo a punto. Creo que. Logró pegar medio. Está bastante reñido. Está bastante reñido. Treinta últimos segundos. Viene de nuevo. El barril. De duendes. Y se defendió. Con los. Duendes. Pero la princesa. Se va a encargar de ellos. Viene el caballero. Viene de nuevo. El mago eléctrico. Ha puesto. Lo que es. El espíritu de hielo. Uh. Señoras y señores. No. Todavía falta. 506. No me ha fijado. Pero viene lo que es. El peca. Esto. Bueno. Se mira. Un. Un final. Bastante bueno. El montapuerco. Logró pegar. 850. Viene el peca. 650. Viene el peca. De nuevo. Viene el peca. Y. Uh. No logró pegar el peca. Ese tornado. Lo logró desviar. Viene de nuevo. Una pequeña combinación. Se guardó muy bien el peca. Al final. Y yo lo esperaba. Viene esa princesa. Atacando. Defendiendo. Y. Señores. No señor. Hoy sí. Hoy sí. La victoria. Fue para. Gastón. Que tiene ya. Lo que es. Son. 6 puntos. Y bueno. Tenemos entonces. El quinto duelo. Chelke. Versus. Gaspar. Vamos a ver aquí. Quien va a quedar. En tercer lugar. Y el último duelo. Pues. Para saber. Quien. Logrará pasar. Al. Al torneo. Será entre Gastón. Y Eric. Pero bien. Ahora tenemos el duelo. Entre Gaspar. Y Chelke. Viene. El gigante. Ha puesto. El caballero. Vamos a ver. Quien logra quedar. En tercer lugar. Así que espero que. Pues. Le den con todo. Estos dos amigos. Viene. El caballero está. No logró llegar. Pero viene también. El barril. El barril de duendes. Y las arqueras. Pues. Están defendiendo. Muy bien. Dos mil ciento cinco. Tiene la torre de. 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 Logró sobrevivir, creo que fue la furia lo que le ayudó definitivamente, el gigante logró pegar dos veces, viene el caballero, vamos a ver con qué lo acompaña, lo va a acompañar con el barril de duendes y la última carta ha de ser lo que es el cohete. Bien, las arqueras se están defendiendo muy bien y va la princesa por el otro lado, ese tronco logró atacar, logró tocar, viene la princesa y vamos a ver qué es lo que va a poner el caballero, mató de nuevo a la princesa y ahora viene lo que es el gigante. Y esa torre, ahora sí, esto se mira algo malo, depende, esa torre quedó con 439, pero sí se viene el contra, viene el gigante atacando, viene el gigante y esa torre, pues señores, me atrevo a decir que esa torre es para Gaspar. De momento Gaspar 1, cheque el 0, ese barril de duendes está bien y está parejo, está 1 a 1 señores, 1 a 1 y se va a definir entonces con la última torre. De momento sigue ganando Gaspar, porque la torre está con 785, pero bien ha tirado ese cohete, buena combinación, pero bien, ahora se viene la contra así como la vez pasada, pero esa torre infernal está haciendo bastantes tragos. La bruja nocturna, pero la bruja nocturna no creo que haga nada ya y 298 y ese gigante logró ganar, el Gaspar con una victoria de 2 contra 1 queda en tercer lugar. ¡Gracias!